Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, hoy, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón, que vivía un día en el destino, no poder tocarte, abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Con el frío y llegando Con el frío y llegando